Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo y por fin ya tengo Halo 5, ha tardado más de lo normal Pero bueno, ya está aquí Y de hecho no voy a subir la campaña, pues estoy pendiente de una cosilla que no os puedo contar todavía Pero que si sale bien ya sabéis lo que es, ya os haré un vídeo hablando del tema Así que voy a grabar un poquito el multijugador, ¿vale? Pero antes de entrar al multijugador os quería enseñar todo el tema de personalización que hay mogollón O sea, a ver, sin pena, claro, ha habido muchas cosas de estas, ¿no? Pero bueno, por cierto, mucha gente dice que en España se llama Halo, que en otro lado es Halo, que aquí es Halo Cada uno lo llama como salga de analices, pero realmente es Halo Porque la palabra de Halo que viene en el juego no se refiere al Halo de Los Ángeles ni cosa así, es un nombre propio ¿Vale? Así que por eso se le llama Halo dentro del juego y no Halo Así que eso de que en España se llama Halo, mierda para tu cara Pero bueno, la cosa es que tenemos un montón fijado, 175 armaduras, es una locura Pero lo que quería mirar es esto de suministro Porque me he dado cuenta que vengo con un pack de suministro promocional Y lo quería abrir con vosotros porque creo que es bastante más molón que abrirlo solo, la verdad Aquí tienes para comprar suministros, ¿vale? Que este vale pasta y esto pues vale 10.000 puntos o dinero o tal Vale, lo típico de todos estos juegos que ahora ya puedes comprarlo con pasta, pero bueno A ver qué es esto ¡WOLA! Canal Halo legendario, no sé qué es esto Emblema del canal Halo, ¿vale? Guay, pues es un emblema legendario Aumento de peso en zona de guerra y jugada de asistencia La verdad es que no tengo muy claro de qué es esto, pero bueno Clasificate entre los 50 y los primeros en asistencia Y obtén tu recompensa de XP Ah, o sea que si en asistencia quedo los primeros, menos recompensa de XP Ahora pues, pues mola ¿Me lo he equipado? ¡Hala, guay! Pues ya tengo equipado el emblema ese ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo, tío! Tenía mi gatete Pero bueno, el emblema ese es el legendario Así que mola Vamos a echar una partida online Y no sé si poner un... Un asesino Porque siendo mi primera partida online Igual debería jugar sin objetivos, ¿no? Yo creo que va a ser lo mejor Ponemos una partida sin objetivos La primera para... Para ir cogiendo en el gustillo Pues me cagamos ahí con la primera partida ¡Oh, LOL, LOL! ¡Qué guapo el mapa, ¿no? ¡Lol! ¡Hostia, ese arma, qué loca! Pues la primera partida que he hecho O sea, no tengo ni idea, ¿eh? Ya os lo digo Que solo he jugado en modo partida privada yo solo Vale, por lo que veo Empezamos todos con la misma arma Vale, perfecto Vale, por ahí he visto uno Por ahí he visto uno Vale, bien, 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 bien ¡Wow, wow, wow, wow! Me estoy metiendo en un sitio chungo ¡Wow, wow, wow! Cuídate por aquí Vale, vamos con eso de ahí Vale, bien Creo... Ah, vale, tengo que activarlo ¡Qué cojones! ¡Pasó Maguarra! Ven aquí, ven aquí, campeón ¿A dónde se ha metido el tío? ¡No lo veo! ¡Hasta ahí, vale, vale! Vale, uno menos, uno menos Vale, vamos bien Tengo que cogerle el toque, chicos Que es la primera partida online que he hecho Y no he probado ni la campaña ni nada O sea, he metido del tirón, del tirón aquí Vale, por aquí creo que me estoy metiendo En sitios... En sitios peligrosos, ¿eh? Tengo que mirar el radar Me tengo que acordar que aquí el radar Es súper importante Bueno, me he tirado No sé muy bien dónde Pero me he tirado Vale, vale, vale Aquí están reventando los de nuestro equipo Pero vilmente Vale, uno menos ¡Oh, uno menos! ¡Oh, hijo perra, chaval! ¿Cómo me ha pillado? ¡Qué grande! Igualmente soy un poquito de sensibilidad Porque estoy viendo que a veces gira un poquito lento Pero bueno Tiempo al tiempo, chicos Yo de poco a poco Que aquí la gente lleva un par de días jugando Y yo lo he tenido tarde Y eso siempre es ventaja Me lo he cargado Es cosa mía ¡Eh, pero cógeme el arma! ¡Hijo de perra, la granada, tío! ¡La granada! ¡Qué buena, chaval! ¡Buah, pero me encanta! Es muy rápido, tío Me gusta mucho Mucho más que el de Halo 4, ¿eh? Que tampoco era muy complicado, pero Me gusta bastante más Ah, vale Que esto se está como reiniciando, digamos, ¿no? Está para acá, anda No sé qué es Pero lo voy a probar No veo a nadie, tío ¡HOLLO, DIOS! Voy a tirar uno ahí, ¿sabes? Vale, vale Me piro, me piro, me piro Que me jode en vivo aquí, ¿eh? Me lo he cargado, ¿no? ¡Hombre, que sí me lo he cargado! Por lo menos ha venido conmigo, chaval Vaya pepino de arma, ¿no? Venga, vamos a intentar jugar un poquito bien Que la verdad es que me están metiendo bastante caña Y es que no veo muy bien el tema del radar Vale, sale enmarcado ahí Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo Ya lo veo, ya lo veo Sale con puntos O sea, ya no salen rayitas así como antes Vale, vale, vale Tiene que estar debajo mía Porque no lo veo por ningún lado El problema es que, claro Aquí la gente ya sabe los mapas Y yo no ¡Madre, madre! Pero si esa bala me ha metido por entre medio de la pared Que lo he visto yo ¡HOLLO, tío! ¡Como me están reventando, tío! ¡Qué locurón! ¡Madre mía! Tenía en cuenta que es eso, ¿eh? Que es mi primera partida Ya sabéis que muchas veces me gusta traeros mi primera partida Pues simplemente por eso Porque es la primera, sin más O sea, no intentando hacer una buena partida Ni nada así Bueno, bueno, bueno ¿Qué pasa? ¿La sensibilidad se ha subido sola o qué? ¿Se me movía toda la mirilla aquí, chaval? Bueno, ojito que está con el armatocha, ¿eh? Ojito que está con el armatocha No sé qué pasa, pero este arma se mueve como demasiado rápido ¡Hijo perra con el armatocha! No sé qué pasa que ese arma, pero se mueve como... No sé, como que un arma se mueve muy lento y la otra demasiado rápido ¿Veis? Esta gira menos ¡Qué fumada! Bueno, la movilidad de cada arma Vale, vale, vale Están por aquí, están por aquí Vale, se había muerto, se había muerto Bien, 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 bien Este tío lleva un arma rara que lo he visto yo Vale, no lleva nada especial Aquí, campeón ¡Ahí llevas! ¡Oh, oh, oh! Pero nos ha cogido otro dos Le he metido con la embestida Que es una cosa nueva ¿Vale? Que es que vas corriendo, vas corriendo Le metes el cuerpo a cuerpo Y es como que le embiste Mira, fijaos Vas así, le das Le metes ahí la embestida, esa loca ¡Oh! Oh, vámonos ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? También, claro La peña ya se conoce los mapas Yo no tengo ni idea ¡Hasta luego! ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? Va, va, va Quiero más, quiero más Que este arma Es que zumba siempre En todos los halos, chaval Pero en lo que no está escrito Vale, vale Bien, bien Por aquí hay gente Que la he visto yo Que la he visto yo Por aquí Mira, mira, mira Oh, me ha matado Pero el otro se ha muerto Por lo menos ¿Qué va, qué va? El otro no se ha muerto, tío Pues no será porque no le he metido balas Vamos un poquito mal, ¿eh? Vamos como que perdiendo por bastante Así que vamos a poner las pilas Voy a intentar Empezar a jugar como Dios manda Y a ver si hacemos algo Vale, por ahí he visto Marcados enemigos Pero no veo dónde Madre mía, madre mía, madre mía Las granadas No los he cogido, no los he cogido Oh, tío No le he cogido, macho ¿Por qué poco? Quería probar La bajada esa súper loca Pero no me ha salido Uf, qué mal, qué mal, qué mal, chaval ¿Dónde están todos? Vale, están por allá al fondo Están allí, están allí What the fuck? Madre mía La que me han jugado ahí, chaval Oye, sabe nada Son como muy locas, ¿no? Se quedan ahí flotando Y cuando las tocas Te revientan vivo, vamos Mira, aquí la tengo, además O me la pongo Vamos a probarlas un poco, ¿no? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis, guarretes? Vale, 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 vale Me pido de aquí, me pido de aquí Oh, granaditas de plasma Ricas, ricas Vamos a ir por aquí A ver si cogemos alguno, tío Porque nos están pillando ellos Todo el rato, macho Sin distracción Es como una especie de mega escudo O algo así muy loco Madre mía, ni escudo ni nada Me los quitan como si nada, chaval Vale, me van a venir unos pocos Vale, vale, uno menos Uno menos Trae pa' acá, trae pa' acá Que con esto ya es otra historia Joder, chaval Cómo me ha zumbado Pero ¿de dónde sacan la DMR? O lo que sea que lleven O no sé qué exactamente Pero los quiero No la DMR, es la otra La R, pero no sé dónde la sacan Porque yo no sé dónde están en el mapa No tengo ni idea, vamos Pero aquí la cogen como si nada, macho Se ha quitado en medio Se ha quitado en medio en el mejor momento Venga, pa' tu madre Esto pa' aquí Vale, estoy sin escudos, tío Estoy sin escudos, ojito Vale, escudos cargados Perfecto Vale, por ahí, tiros, por ahí, tiros Para otro menos Wow, 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 wow Me piro, me piro, me piro Vale, mira, por aquí se... Oh, tío, es que no me da tiempo Es que me siguen súper rápido Yo no me sé el mapa Me cago en la leche Nos están actualizando Wow, pero me está gustando mucho Sí, señor Oh, la DMR Que salía al lado de la DMR, tío Estoy que usarlo bien, hombre Ahora no se vale morir a lo tonto Y se quita en el... Venga, cómo me la ha liado, chaval Cómo me la ha liado, qué buena Que claro, vengo acostumbrado Que el último shooter que ha jugado es el Overwatch Que es como, muévete rápido, tal Y es tan distinto que ahora voy a ir a ver, tío Vale, 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 vale Te tienes unas cuantas ganadas Anda, para que lo goces Me acaba de matar con la maldita pipa Hijo perra Bueno, se ha hecho lo que se ha podido, eh Se ha hecho lo que se ha podido Pero no se han reventado Es que mira las armaduras que me llevan ya Esta gente la ha dado, eh Esta gente la ha dado a jugar bastante Vamos a ir, colisión Me suena que este es un mapa De un Halo antiguo Pero así como modificado o algo, eh No estoy seguro del todo Pero vamos a ir ¡Hala, chaval! Pero, ¿qué me cuentas? Yo quiero ese casco ya, vamos Pero ya ¿Esto hace algo? Vale, como que floto o algo así raro, ¿no? Vale ¿Dónde estás metido, campeón? Vale, vale Este lo he visto, este lo he visto ¿What the fuck? ¿Que me ha matado uno de mi equipo? ¿Ha hecho traicionado? ¿Me ha matado uno de mi equipo? ¿O algo así? ¿Qué pasa? ¿Las ranadas esas me las puedo comer yo también? ¿O algo así? ¿Cómo funciona eso? Venga, para tu casa Vale, este lleva ahí la pipa Nada, la pipa no me interesa Vale, vamos con este Vamos con este Tiene que estar por aquí delante, eh ¿No? A ver, según esto de marca Que están aquí cerca ¿Dónde leñes están, tío? Si estaban todas aquí ¿Le han liderado? ¿En serio? Yo no creo que haya sido, eh Los otros menos ¿Qué más me llevas? Ninguna en especial Vale, pospiro Venga, ¿a dónde ibas tú? Por mi compañero, hombre Vale, vale Estoy a otra historia Estoy a otra historia Y este mapa Por lo menos Es más simétrico Y me pierdo menos Que es que el otro era muy raro Asómate, guarra Seguro que está el tío Esperando ahí en algún lado Ah, pues no No estaba esperando en ningún sitio A ver, por aquí abajo Hay enemigos ¿Dónde narices están, tío? Ya los he visto Ya los he visto por aquí Madre mía, de verdad No se puede desactivar Las voces de la gente No me preguntéis por qué Pero no encuentro Ninguna forma que te diga aquí Mira, silenciar jugador Pero que tengo que ir Uno por uno Ah, mira, silenciar todo Vale, una vez que está Dentro de la partida Sí que se puede Pero en el menú No te deja Es súper ridículo Súper ridículo Y mazo rayante además Oh Esto por qué no Vamos a probarlo Vale, no le da ni uno Pero está bien Ja, 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 ja Vale, ¿dónde están los enemigos? Por ahí vienen ¿Pero qué haces ahí agachado Como una seda, tío? Es que se quedan Se ponen ahí agachaditos Como si fuera esto No sé, el Call of Duty o algo ¿Dónde está? Guarrillas Se agachan para que no los veamos Se quedan todo el rato Y agachados A ver, ¿dónde hay enemigos? Va Aquí me pareció Ver algo moverse No, no No hay nadie aquí Vale, esta de nada Mola Esta de nada Mola mucho además Y así me saco Un poco más de esto Venga ¡Oh, tío! Le iba a tirar justo a nada Lo hubiera matado, tío Porque estaba a puntito A puntito Pero bueno, esta partida Ya estoy jugando un poquito mejor Me cuesta encontrar los enemigos Mira el casco que me lleva ese tío Es que es la leche, ¿eh? Ese casco mola Que te cagas Ya sube por aquí Guau, es que guapo el efecto, ¿eh? Por aquí Lo vamos a pillar Pero bien Bueno, si no fuera Porque ya se han cargado Pero bueno ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, 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 eh, eh! Mierda, 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 mierda ¡Oh, tío! Es que he visto ahí la DMR Me he echado para atrás Para pillarla Pero claro Por tonto, por agonía Me han matado Es que claro No sé dónde salen las armas En el mapa La peña ya se lo sabe Yo no ¡Ja, ja, ja! Esas trampitas Yo también quiero Coger las armas que quiero Y esas cosas ¡Oh, oh, oh, oh! Atrás para acá, atrás para acá ¡Eh, tío! Que me has dejado ahí encerrado Con la... Esa Eso está feo, hombre Eso no se hace Me están disparando Por aquí abajo Y no tengo ni idea Ni de dónde, tío ¡Una bala! ¡Una bala! Y para eso te cojo la DMR Que te den por saco, colega ¡Devuélveme mi pipa! ¡Devuélveme mi pipa! Que si no, no hago nada Venga, para tu casa Dame granadita Bien Vale, vale Vamos por aquí Vale, por aquí parece Que no queda nadie Pues nada Vamos a seguir a esta gente Digo yo que si le sigo Encontrar enemigos ¡Oh! Está para acá Este no lo ha probado Su fusil este loco Vale, vale, vale ¡Oh, oh, oh, oh! ¿De dónde me dan? ¿De dónde me dan? ¡Para tu casa! ¡Uf! El escudo, chaval ¡Uf! El escudo Quédate por aquí Vale, vale, vale Me estoy recuperando ¡Perfecto! ¡Uh, chaval! No sé por dónde andan, ¿eh? Vamos a ir por aquí mismo Venga, vamos por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Vale, por aquí no parece que hay nadie Este de MR ¿Cuántas balas tiene? Vale, este tiene balas Este sí, este tiene balas ¡Uf! ¡Esa granada! ¡Ojito! Vale, se van a sonar por ahí arriba Vale, ese está Está jodidísimo ya, ¿eh? Vale, vale Venga, venga, venga Por si acaso se atreven a venir Que lo tengan un poquito complicado ¿Qué es esto? ¡Oh, oh! ¡Wow! Enemigos, quiero enemigos ¿Dónde hay enemigos? ¡Va, va, va! ¡Venga! ¿En serio? ¿En serio quieres pu... En serio, sí Soy tan subnormal Que me echo para atrás Cuando voy a tirar misil Y me cojo todo el misil en la cara ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, manqueadas de nubi! ¡Manqueadas de nubi! Pero esta... Esta... Me la vuelvo a poner yo bien Como, vamos ¡No, no, 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 no! Ahí no te metas Ahí no te metas Que será nada Son un peligro Buah, me ha pillado, tío Mira que le he visto venir Pero tengo que subirme la sensibilidad, ¿eh? Sí, señor Pero bueno Son las partidas de pruebas, chicos Siempre... En las primeras partidas Hay que pillar, sí o sí Esto es así Es ley de vida Ahora, me ha probado Tener su fusil este loco Madre mía No quita ni vida su fusil ¡Oh! ¡Qué locura, chaval! ¡Venga, pa' tu casa! ¡Oh, cómo me comió eso, chaval! Vale, ¿habéis matado a esos de ahí abajo? Vale, supongo que sí Porque no los veo vinculado ¡Comete la granada! No sé si se la ha comido Pero bueno Hemos ganado igualmente ¡Qué mal, tío! Estoy jugando fatal, fatal, ¿eh? Pero bueno Se hace lo que se puede Es que mira Qué casco más guapo que lleva, colega ¡Madre mía! Con todo el cuernazo ahí ¡Qué guapo, chaval! Vale, pues vamos a retroceder Y ya lo último que vamos a hacer En el vídeo Va a ser, pues, abrir un par de... De suministros Eso que me han dado Y a ver qué nos dan A ver, a ver, a ver Que he visto ahí que me han dado Un par de ellos No sé, un asesino Y no sé qué historias ¡Uuuu! Cómo mola la música, tío Música Déjalo Siempre ha molado mogollón Mira, tenemos aquí Dos de rango de Spartan O algo así Bueno, no sé Sea rango dos y más, ¿no? Spartan dos ¡Hala! Rifle de batalla común Pues, pues Pues es común Vaya gracia Otro de este tal Común, común Todo muy común, ¿eh? Muy, muy caca esto Yo quería algo menos común ¡Ja, ja, ja! Y a ver, el par de asesino este ¡Hala! Infrecuente el ghost Guay ¿Se puede vender? Ay, mira Y vendiendo Te dan dinerito De estos puntitos Para comprar suministros Mola Infrecuente 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 Pues curioso No sé muy bien Para qué valen estas cosas Pero ya me informaré, chicos Ya me informaré Así que nada Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os ha gustado Ya sabéis darle un like Que es más súper grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra!